El tema del acústico es completamente diferente. Lo raro para mí en lo personal es que termino más cansado después de un acústico que de un show eléctrico donde estás al palo y todo es un quilombo. Nada, como que es algo ya normal que lo hacemos con mucha costumbre, digamos. Pero el acústico como que te lleva toda una carga especial. Ves a la gente sentada mirándote así de frente y es como que te sentís mucho más observado y todo lo que tocás, lo que cantás, cada gesto, cada movimiento como que lo sentís muchísimo más cerca del público.